¡Oh, no! Te relevo de tu bebé, Harvey Bullock. Desde este momento asumo la capitanía de la policía de Gotham. ¿Qué tuviste que hacer para conseguirlo? Gotham se encuentra aterrorizada a manos del mata-policía ritualista, a quien le dicen al profesor Pete. No se detiene hasta que haya matado a cada uno de los cerdos. ¡Bajo el sueldo del pingüino! Voy a encontrarte. Espero que lo hagas. Es un espectáculo. Y tú eres mi musa y mi gordo. Mis corderos perdidos. Tengo a ustedes hoy con una oferta para esta noche. Mis cochos. Y una sustanciosa sopa. Tengo cubiertos para seis. ¿Nadie quiere tarta de calabaza? Sonríe. Mis hijos. Existen dos Gothams. Los que sí y los que no tienen. Yo sé lo que es ser uno de los que no tienen. Pero yo digo suficiente. Vamos a darle a los que tienen una muestra de lo que es ser alguien que no tiene. Comencemos. De acuerdo. Gozan que coman tanta.